¡Suscríbete al canal! A nuestro programa médico de cabecera, espacio dedicado a la salud de los oaxaqueños. Hoy miércoles 2 de diciembre del año 2015, ya empieza el frito, hay que protegernos. Los saludo a su amigo el doctor Javier Robles Castillo, esperando tengan un excelente mañana. Vamos a abordar el tema de la osteoartrosis, una enfermedad reumática de las más frecuentes a nivel mundial, una de las principales causas de dolor articular, de incapacidad en la población adulta y se estima que cerca de un 80% o más de los adultos mayores de 60 años sufren de algún trastorno radiológico a nivel de alguna de las articulaciones. Es importante abordar este tema de la osteoartrosis y sobre todo enfocado a la articulación de las rodillas. Pero antes de empezar con el tema, vamos a nuestra consulta del día. Para hablar del tema osteoartrosis de rodilla, nos acompaña el doctor Juan Rafael Castro Alonso, médico especialista en ortopedia y traumatología. Juan, muy buenos días. Qué bueno que estás con nosotros. Buenos días. Recordar nuestros números telefónicos por si tienen alguna duda, alguna pregunta. Doctor Juan Rafael Castro, osteoartrosis, un problema de salud pública, un problema muy frecuente. Digo, más del 80% de la población adulta, adultos mayores de 60 años, puede sufrir algún hallazgo, algún trastorno desde el punto de vista radiológico en alguna de las articulaciones. Pero, ¿cómo definir esto de la osteoartrosis? Bien, bueno, vamos a empezar hablando de los nombres también que pueden tener o que se le pueden dar a esta enfermedad. La osteoartrosis es también llamada osteoartritis. De hecho, ese es el término correcto. Y la osteoartritis básicamente es el desgaste progresivo y gradual del cartílago de cualquiera de las articulaciones. Y se habla de estos desgastes, se habla de las articulaciones que son, que tienen más movimiento. Por ejemplo, las manos es algo muy importante. Y las articulaciones de carga, que son principalmente cadera, rodilla, incluso tobillos. Ok. Anatómicamente, recordar nuestros televidentes, ¿no? Cómo se constituye una articulación. Porque parte de la fisiopatología, pues, va a estar enfocado a estas estructuras. Bien, lo decías, hay un desgaste, ahí se va a manifestar con cierta rigidez, dolor. Pero, anatómicamente, ¿cómo constituir esta articulación? Bien. La articulación, por definición, es la unión de dos huesos. Y esta unión de ambos huesos va a contener otras estructuras alrededor, no es solamente el hueso. Para que los huesos no rocen uno con otro, tienen un recubrimiento que es el cartílago articular, propiamente. Esta articulación va a estar forrada por una capa o una membrana que se llama sinovial. La sinovial es la que se encarga de producir el líquido que va a lubricar estas superficies articulares para que no se rocen o no haya tanta fricción entre ellas. Pero esto no es la articulación solamente, sino va a estar constituida también por ligamentos, músculos, tendones. Incluso los nervios que pasan ahí al lado son parte de la misma articulación. Dentro, en esta afección, en esta enfermedad, ¿se afecta como tal toda la articulación comprometiendo los tejidos que están prácticamente alrededor de la misma? Por supuesto. Básicamente, el cartílago es el primero que se lastima. Pero esta misma inflamación hace que se empiecen a modificar las estructuras alrededor. Los huesos empiezan a deformar, empiezan a producir unas salientes que se llaman osteofitos, que son piquitos que se forman a los lados de la articulación. Estos osteofitos pueden llegar a pellizcar la membrana sinovial. Esta inflamación va a irritar los músculos, va a irritar los nervios. Y esto hace que produzca mucho dolor. El dolor condiciona, aquí ya me voy a ir un poquito más adelante. El mismo dolor condiciona que el paciente trate de proteger su articulación, proteger su pierna. Empieza uno a caminar un poquito más chueco y esto hace que duela la cadera, la espalda, los hombros, el cuello. Empieza a doler todo el cuerpo. Ok. Fisiopatológicamente, ¿por qué se produce la osteoartritis? La osteoartritis, bueno, esta es una pregunta que hacen los pacientes. Es algo muy común. ¿Qué es lo que sucede en mi rodilla? ¿Por qué se desgasta? ¿Por qué está sucediendo esto? Bueno, es un conjunto de factores, un poquito más adelante yo creo que los vamos a mencionar. Pero muchos factores tienen un efecto sobre el cartílago. El cartílago se empieza a desgastar desde temprana edad. ¿A qué edad o de qué edad estoy hablando? Estoy hablando de los 16 años. A los 16 años el cartílago, si se está lastimando, si tenemos sobrepeso, si hacemos mucho ejercicio, si no cuidamos bien las articulaciones, incluso el trabajo. La gente que carga mucho, personas que su trabajo implica hacer mucho esfuerzo físico, el cartílago empieza a reblandecerse. Digo, vamos a tomar algunas palabras coloquiales, palabras comunes, pero el cartílago se empieza a hacer como una especie de gelatina. Este es el primer paso del desgaste articular y esto se empieza a manifestar con dolor. Es muy común que las mujeres jóvenes, 16, 20 años, lleguen y presenten un dolor en la parte de adelante de la rodilla. Y me cuesta mucho subir, bajar escaleras y realizar esfuerzos sobre todo. Esa es la primera manifestación. Y fisiopatológicamente el cartílago se empieza a hacer como aguadito, como gelatina. Esto aguadito que se produce va a evolucionar en que pierda altura y pierda espesor, se hace cada vez más delgado. Una vez que se hace delgado, obviamente es un tejido más compacto, menos hidratado y por lo tanto menos resistente a la presión. Entonces, la siguiente fase son fracturas perpendiculares a la superficie articular. Este tipo de fracturas, ¿cómo se ve el cartílago? Una vez que abre uno la rodilla y ve el cartílago en esta fase, se ve como un charco de agua cuando se seca. Podemos ver el lodo que queda abajo, ya que está empezando a secarse, como que se hacen grietas. Claro. Exactamente así se ve el cartílago en esta fase. Ok, ok. Ahora bien, esto presentándose en articulaciones que cargan peso. Así es. Pero nos decías que se pueden presentar en las manos. Claro que sí. En las manos a lo mejor no se produce tanta fractura. No se produce este tipo de fragmentación. Pero sí se empiezan a deformar las articulaciones. Ok. Por el efecto de la inflamación constante que se está presentando ahí. Empieza a haber osteofitos, empieza a desgastar, a modificar el hueso. Y vamos a ver, sobre todo en las manos, esto es lo más frecuente que se presenta. Las manos de las personas empiezan a enchocarse los dedos. Empiezan a salir una especie de bolitas aquí alrededor de las articulaciones, de los nudillos, de los dedos. Y esas bolitas es parte de la osteoartritis de las manos. Fíjate que entonces puede ser una enfermedad que se confunda con una artritis reumatoide. O sea, cargándonos más a ese tipo de condiciones. Sí, sí, claro. Puede llegarse a confundir por el tipo de manifestaciones, el dolor y la deformidad de las manos. Pero un aspecto muy, muy importante es que el dolor y la rigidez que condicionan estos padecimientos articulares se diferencian porque el dolor de la osteoartritis, no de artritis reumatoide, el dolor y la rigidez de osteoartritis se presentan muchas veces en la mañana. Dicen, tengo rigidez en las manos, pero puedo mover las manos, calentarlas un poquito y a los 10 minutos ya puedo seguir con mi trabajo. Si es el caso de las rodillas, a lo mejor hago el intento, uno o dos intentos, me levanto, medio me acomodo y ya puedo seguir caminando. En el caso de la artritis reumatoide es diferente, dura más. Perfecto, digo, ahí está un punto clave, porque creo que un motivo de consulta es esto, la preocupación o el que amanecemos, sentimos que las articulaciones están rígidas, nos duelen y lo primero que escuchamos o se nos viene a la mente es artritis reumatoide. Sí, por supuesto. Todo lo relacionamos a artritis reumatoide, incluido siendo una patología que a mucha gente, muchos pacientes les da miedo, o sea, sí les da preocupación. Entonces aquí vean la diferencia entre artritis reumatoide y este cuadro de osteoartritis. Así es. Ahora bien, Juan Rafael, como todo paciente no acude a la consulta, tenemos que empezar a investigar en la historia clínica antecedentes, patologías agregadas, etc. ¿Cómo empieza a ser este abordaje para un paciente en el cual se está sospechando osteoartritis? Bien, sabemos que la clínica es lo más importante y para el diagnóstico se tienen que empezar a interrogar o se tienen que empezar a cuestionar los aspectos desde la edad del paciente es muy, muy importante. La edad, el peso, las actividades tanto laborales, de la vida cotidiana, incluso el aspecto deportivo, el antecedente de alguna lesión, puede ser una fractura, puede ser una lesión de ligamentos, una lesión de los meniscos, si tiene diabetes, si tiene hipertensión. Esto en conjunto nos va a dar un esquema de cómo vive nuestro paciente, cuáles son sus actividades de la vida cotidiana, si se cuida, si no se cuida. Y sobre todo, esto nos va a dar pauta para el tratamiento, porque el tratamiento depende mucho del paciente. Sí, digo, prácticamente aquí es, y vamos a insistir una vez más, acudimos al médico, hay que informar bien todos nuestros antecedentes, tomamos o no medicamentos, si hemos tenido antecedentes de algún tipo de lesión, cómo es la práctica, si estamos haciendo actividad física, si nos dedicamos a correr, a hacer trótica minata, en qué superficie lo estamos haciendo. Yo creo que esto sí depende mucho la manera en que estamos practicando o haciendo un deporte. Claro, depende mucho. ¿Por qué? Nuestra población, todos lo sabemos, México se está volviendo obeso. Y parte de la estrategia de Secretaría de Salud es propiciar que la gente se mueva. Todos hemos visto estos anuncios, de muévete, cuídate y mídate. Pero a lo mejor estamos incitando a la población, y qué bueno, están respondiendo, están haciendo ejercicio. Hemos visto muchos eventos de carrera, de maratón, y vemos que la respuesta de la gente es muy buena. Pero, ¿qué problema no estamos considerando aquí? Que la gente es gordita, la mayoría, y quieren correr 10 kilómetros, 20 kilómetros, o incluso hay quienes quieren correr el maratón completo. Lo que hacemos es lastimar las articulaciones. El hecho de correr, andar en bicicleta de montaña, son los ejercicios populares. El spinning, el zumba, que está muy de moda, son ejercicios muy buenos, ayudan a mantener una condición cardiovascular excelente. Sin embargo, son ejercicios muy pesados para el cuerpo. El cuerpo necesita estar acondicionado y adaptado para ese tipo de ejercicios. Entonces, lo ideal sería prepararnos, empezar a hacer condición, un poquito de fuerza, fortalecimiento de músculos, y entonces llegar a esos ejercicios. De hecho, esto lo vamos a abordar. Lo vamos a abordar cuando toquemos el punto de un esquema de ejercicio, cuáles deben ser los cuidados que deben llevar a cabo estos pacientes. Pero vamos a un pequeño corte, este doctor Juan Rafael Castro, y continuamos en nuestro programa médico de cabecera, hablando de la osteoartritis.